El fin de semana pasado estuvo fecha libre el equipo de bola y frías que nos representan el campeonato provincial femenino y por supuesto estuvo esperando a ver con quién se iba a enfrentar en las instancias semifinales. Ya están los primero y segundo de ambas zonas, los resultados por supuesto ya están dados también, quién se va a cruzar con quién y lo que se viene para este próximo fin de semana en la semana de frías y también para el día domingo en las instancias finales y el tercer y cuarto puesto en la capital de Santiago del Estero. Les comentamos que el volei que tiene que ver con el volei femenino, la unión de veteranos del vóley de Santiago del Estero y este torneo preparación donde se van a disputar las instancias semifinales. El día sábado en la ciudad de frías a partir de las 15 horas en cancha del club atlético frías allí en el estadio techado en la sede del club atlético frías, volei frías enfrentará a la un tenis y en la capital de Santiago del Estero también en el estadio cubierto de 15, 15 B enfrentará al centro recreativo de la banda. Los ganadores jugarán el día domingo por las instancias finales y los perdedores jugarán por el tercer y cuarto puesto. Allí la gente de la ciudad de frías, las chicas de la ciudad de frías dejaron en el camino, por ejemplo, al equipo de 15 A, a Villa Raquel, también al equipo de SEC de la banda, a Contadoras, que fueron los equipos que participaron en la zona A junto al equipo de frías, donde clasificó en primer lugar volei frías y en segundo lugar el centro recreativo de la banda. Allí quedó fuera de competencia el último campeón, 15 A. Por la zona B clasificaron el equipo de la un tenis que enfrentará a frías el día sábado y también clasificó el equipo de 15 B, que es el otro representante de este reconocido club de la ciudad de capital, donde participaron también en la zona B, Almirante Bron, San Carlos, Guapas, Inti y All Blacks. Las chicas de la ciudad de frías están compuesto el equipo por Daniela Cejas, Claudia Ramos, Mariela Pérez, Mariela Villagra, Fabiana Luengo, Silvia Alvarado, Marielo Antivero, Natalia Morales, Carolina Rabinqui, Paula Soto, Verónica Cejas y Marta Cerezos. Desde ya, por supuesto, felicitaciones por estar en las instancias finales nuevamente para el volei frías femenino y la mejor de las suertes para el día sábado y ojalá puedan el día domingo estar jugando la final y llevarse el título provincial en este campeonato preparación. Bien, en el final también les comentamos que este próximo fin de semana, entre sábado y domingo, se corre la segunda fecha del campeonato nacional para la categoría edad temprana del Mountain Bike en la Rioja Capital, allí en las serranías riojanas, y la tercera fecha para las categorías mayores. Van a tener cinco representantes de la ciudad de frías en edad temprana, así que la semana siguiente seguro que estaremos brindándoles imágenes de la misma. Y ya está todo listo, todo preparado para el 24 de mayo, desde el Parque Municipal Ex Ademov, allí se va a correr a la tercera fecha del Mountain Bike Provincial, con más de 120 corredores que llegarán de toda la provincia de Santiago del Estero, de Catamarca y de Tucumán, y por supuesto, bajo la organización del Santiago del Estero Mountain Bike Club, que nuclea todos los corredores de la provincia, el Club Biker Frías, y también el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. Sin más noticias, y agradeciéndoles por estar allí del otro lado de la pantalla, nos despedimos hasta la próxima semana, luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo.